Éxito de la quinta edición del espectáculo flamenco Candelas de la Aurora, organizado por la hermandad del gran poder que colgó el cártel de No hay billetes en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Un amplio número de artistas locales y de otros municipios vecinos participaron en este espectáculo que tiene doble finalidad, contribuir a la bolsa de caridad de la hermandad y continuar con las labores de rehabilitación de la capilla de la aurora. Las Candelas de la Aurora se han convertido en todo un clásico en estas fechas navideñas. El espectáculo flamenco organizado por la hermandad del gran poder agotó las entradas tan sólo cuatro días después de ponerse a la venta. Bajo la dirección musical del guitarrista palaciego Fernando Larios actuaron en el Teatro Municipal artistas de la talla de Paqui Barea, Blanca Fernández, Manoli Barba, Nieves Galván o Alberto Ayala. También estuvieron Susana y José Ayala, Antonio Manuel Romero, Iván Romero de Lebrija y Juan Carlos Sánchez Noriega de Utrera. A ellos se sumaron también entre otros Yolanda Vela, María Rangel, Sonia Cascabel y la pequeña del grupo Ana Laura. En el baile estuvieron Julio y José Ramón de Alcalá de Guadaira. Este año el espectáculo se desarrollaba en un ficticio aeropuerto de Londres donde un grupo de palaciegos se reunía para regresar a nuestro pueblo por Navidad. Por la mala climatología el vuelo fue suspendido y este grupo de amigos decidía celebrar estas fechas tan significativas como lo hacemos aquí en nuestra tierra con cante y con baile. El Teatro Municipal registró un lleno absoluto. La Hermandad del Gran Poder por su parte destinará a lo recaudado a una doble finalidad. Por un lado a la bolsa de caridad de la propia corporación y por otro a continuar con los trabajos de restauración y rehabilitación integral de la capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Para finalizar miembros de la Hermandad del Gran Poder con su hermano mayor José Muñoz a la cabeza hicieron entrega a todos los colaboradores de una placa en recuerdo de su participación en este espectáculo. Fue especial el detalle con Fernando Larios por su trabajo y dedicación en la dirección musical de las candelas de la aurora.